Tranquilo, Iguana. Vas a ver que tu mamá se pone bien. Pero la neta, no sé cómo. Pero úneme que no sea tan optimista como usted. Pero la neta, esos arras me las dejaron así. Para que ella sufriera más, ¿no? ¿Qué pasó, muchacho? No, 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 no. Cualquier cosa que estén esperando. Muchacho, ¿cómo está tu mamá? Perdón, pero me acaban de avisar. Pase lo que pase, tu mamá siempre va a estar a tu lado, acompañándote, cuidándote. Bueno, este, pues ya se hizo muy tarde. Yo creo que ya me voy. No, no, no. Solo acompaño a su casa, gente. Venga. ¿Se le molesta? No, 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 claro, vayan. Yo me quedo a esperar noticias. Adiós, Luis. Adiós. Mi hija. Puedes simplemente enfrentarte a ellos con una pistola. ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Qué más está muriendo, Jaina? Ya no tengo nadie por qué vivir si se muere ella. Ni siquiera usted, ¿o qué? ¿Sí? ¿Ya ve? Ya ni nada ni nadie que mamarre a este niño. ¿Por qué? Bien vale aventarse el tiro para matar esos arras, ¿no? Para que dejen de andar perjudicando al prójimo. No, Iguana, tú no puedes hacer eso. No puedes. Buenas noches, Jainita. ¿Qué más está? ¿Qué más está? Bueno, pues, buenas noches y buenas gracias por acompañarte. Bueno, pues, ahí se queda, ¿no? En buenas manos, ¿no? Good night esa. Quédate conmigo, ¿eh? ¿Te importa ese chorón? ¿No? ¿Qué, Jainita? Me vas a contar que estabas haciendo buena salada de tiro. Ay, ¿cómo si te importara de mí? Sí me importa. ¿No? Si no me quieres decir, pues, no me digas. Ah, bueno, pues, si no tenemos nada que hablar, pues, me voy a meter a mi casa. Ya, 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 espérate. Pues, sí. Ey, ey, ey. Oye. No sabes nada de... Es de la mama de la iguana. ¿Tú la mataste? Amor, te... Yo te pregunté primero. ¿La mataste? ¿La mataste? ¿La mataste? Yo no la maté. ¿Qué crees que soy? De ti no me extraña nada, Demia. ¿La mataste? ¿Sí o no? Mira, ¿y qué? ¿Y qué le estaban... Que le estaban golpeando los montigos? Pero yo no pude hacer nada. ¿Cómo que no pudiste hacer nada, Demian? ¿Cómo que no pudiste hacer nada? ¿Qué pena me das, Demian? Dejaste que golpearan a una pobre mujer. ¿Qué querías que hiciera, eh? De una pistola. ¿Qué hacía? ¡Eres un cobarde! No. Lo has de haber hecho de Adrián y para fregarse de la iguana, ¿no? ¡Cállate! ¡Eres un traidor! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡No soy! ¡No soy traidor! ¡Nunca me hubiera manchado contra el señor y lo sabes! ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Qué te pasa? ¿Qué traes, Demian? ¿Qué te machiste, eh? ¿Qué te machiste? ¿Qué? El material que vamos a vender está muy chido. Con un buen nivel. A ver, precios, ¿ya le aflujaste el iguana? ¡Dímelo, eh! ¿Por qué me estás dando el cordón así, por favor? ¡Dime! ¡Suéltame, Demian! ¡Vete al diaponio! Pues, hijo, precios, 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 por favor. Quiero estar contigo, me siento solo. Mira, no sabes lo que me pasó hoy, ¿eh? Me siento muy sacado de onda, me siento... Me siento bien. No me importa lo que me quieras contar, Demian. La iguana era tu amigo. Primero lo traicionaste y ahora no eres capaz ni defender a su madre. Yo no tuve la culpa, yo no pude hacer nada. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? No aguantas la culpa, ¿verdad? No aguantas la culpa y por eso te metiste en no sé qué porquerías. ¿Y si no me vienes a dar a mí un espectáculo? ¿Sabes qué, Demian, no te me vuelvas a acercar? Y te lo digo muy, muy en serio. Sí, sí, sí. ¿Qué carma, no? Qué maldita. Hola. ¿De cuándo acá tan interesada por la iguana? Esa. Mira, vamos a hacer un trato. Mira, si tú me juras que no matas a los Montijo, yo te juro que... que no voy a volver a andar con el Demian. Ándale, Iguana. Júramelo. Por la vida de tu mamá o por el amor que dices que me tienes. Júramelo. Me lo juro. Me lo juro. Iguana. Santiago. Por favor, hazme caso. Si te matan... No sé, Santiago. Me muero de verdad. Está bien, Jaina. Tú ganas. Porque te amo, ¿ah? Porque debía matarlos por lo que le hicieron a mi jefa. Te juro que no voy a ir con otro chavo, Iguana. Si tú me juras que... que no vas a ir a buscar esos matones, Santiago. Júramelo. Te lo juro, Jaina. Te juro lo que quieras. Bueno, 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 señores. Cuidado. Ya llegó Milagritos. Ya está aquí. ¿Eh? La jefa. Llegó la jefa, loco. ¿Qué les voy preparando? ¿La cova? ¿Qué? Para que repose Milagritos. Ah, sí, sí, por favor. Por aquí Milagritos, venga. Venga Milagritos. Que la cuidamos, que la cuidamos. El programa estáれない. Me das. Te hayan. generosity. ¿Qué? ¿Estás pagando una base? Loco está bien. Yo tenía 20 que girls había visto ni 2iliyor. ¿No? Gracias.